Haya dos números cuya suma es igual a 27 y cuyo producto es 180. Una forma de resolver este problema es literalmente buscar dos números que sumados den 27 y su multiplicación sea 180. Sin embargo, puede ser suerte que se encuentren a la primera o tal vez quien sabe de cuántos intentos. Así que la forma más recomendable es con álgebra. Es decir, se proponen buscar dos números XY donde X es mayor que Y. Así que ponemos X es el número mayor y entonces Y es igual al número menor. Si no existe que uno sea mayor que el otro, entonces serían iguales. Número menor. Pero vamos a suponer esto. Una vez que se proponen a las variables, se puede traducir este enunciado a una ecuación algebraica. Así que se tienen dos números cuya suma es 27. Quiere decir que tenemos la ecuación de un número que es X más otro que es Y y es igual a 27. Por otra parte, estos números XY si se multiplican, así que aquí pongo X por Y, es igual a 180. Para llevar un orden, puedo decir que tengo mi ecuación 1 y ecuación número 2. Sin embargo, al tener dos ecuaciones con dos variables, se recomienda despejar una de ellas en una de las ecuaciones y sustituirla en la otra para obtener una nueva ecuación donde solamente se tenga a una variable que sea fácil despejar. Así que como en la primera ecuación se tiene una suma, ambas variables son positivas, pues es más sencillo despejar a una de ellas. Por ejemplo, a Y. Así que despejando a Y, se tiene Y positiva. Es igual a 27. Y para cancelar este más X, se aplica su operación contraria, es decir, del lado izquierdo, perdón, derecho, se tiene como menos X. Y puedo nombrar a esta ecuación como ecuación número 3. Y por lo tanto, al sustituir esta ecuación en la número 2, se tiene lo siguiente. Aquí tenemos a X que multiplica a la variable Y o a su valor, que en función de X es igual a 27 menos X. Cerramos este paréntesis y todo esto es igual a 180. Y desarrollando la multiplicación del lado izquierdo, se tiene más X que multiplica a más 27, más por más es más. X por 27 es igual a 27X, y más por menos es menos, que multiplica a X por X, que es X al cuadrado. Y al tener una ecuación cuadrática completa, ya que se tiene un término con la variable X al cuadrado, un término con la variable X o lineal, y un término independiente. Para resolverla, existen tres métodos. El primero es por factorización. El segundo es completando el trinomio cuadrado perfecto. Y el tercero es utilizando la fórmula general, que puede ser un procedimiento largo, pero siempre funciona. Ya que en la factorización, pues tengo que buscar dos números que multiplicados den un valor y sumados otro. Es decir, resolver el problema o lo que me están pidiendo. Así que para poder utilizar la fórmula general, tengo que tener la ecuación igualada a 0. Y de preferencia, el término donde se encuentra la variable X positivo. Así que voy a cancelar estos dos términos, para poder tener a X al cuadrado positivo del lado derecho. Así que los cancelo, ya tengo mi 0, es igual a 180, ahí lo dejo. Y entonces se cancela más 27 con su operación contraria. Es decir, se tiene como menos 27 y luego se cancela el menos X al cuadrado y lo tengo del lado derecho como más X al cuadrado. Sin embargo, como es una igualdad, puedo voltear estas expresiones para que tenga el lado del lado derecho. Normalmente así se tiene. Y sirve que ordeno los términos como el cuadrático primero, después el término lineal y finalmente el término independiente. De esta forma, es más sencillo extraer o conocer a la variable A, que es el coeficiente que multiplica a la variable al cuadrado, que si no está visible, se entiende que es un 1 positivo. Acá tenemos a un número o coeficiente que multiplica a la variable lineal o X, así que es B. Y el término independiente o todo el número que sobra es C. Una vez que se conocen a estas variables, se sustituyen en la fórmula general para conocer el valor de la variable que se encuentra al cuadrado. En este caso, X, que entonces es igual a menos el valor de B, que es con todo y su signo negativo, menos 27. Así que ponemos menos 27, más menos raíz cuadrada, que se tiene otra vez B, en este caso 27 negativo, al cuadrado. Menos 4 que multiplica al valor de A por C, donde A es igual a más 1, así que ponemos más 1, y C es igual a más 180. Entre la multiplicación de 2 por el valor de A. Simplificando las operaciones, se tiene menos por menos es igual a más, que multiplica a 27. Luego se tiene más menos, la raíz cuadrada de menos por menos más, y 27 por 27 es igual a 729. Y luego hay que tener cuidado con el siguiente término, que está formado de tres factores. Así que empezando a multiplicar sus signos, menos por más es menos, y menos por más es igual a menos, que multiplica a 4 por 1, 4, y 4 por 180 es igual a 720. Y todo esto se divide por 2 por 1, que es 2. Se observa que dentro de la raíz, 729 menos 720 es igual a 9. Pero por otra parte, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. De esta manera, se ha llegado que X es igual a más 27 más menos 3, que se divide entre 2. Esto quiere decir que una solución para X es igual a tener al 27, vamos a poner 27, con signo positivo, y luego se agrega el 3. Se realiza esta operación, donde se obtiene 27 más 3 es igual a 30, que al dividirlo entre 2, se obtiene un 15. Y otra solución para X, que se nombra como X2, es igual a tener el 27, ponemos 27, y después sigue menos 3. Todo esto se divide entre 2, es decir, 27 menos 3 es igual a 24, que al dividirse entre 2, se obtiene 12. Sin embargo, aunque se sustituyan las soluciones de X en la ecuación número 3, que determina el valor de Y, se obtienen las siguientes soluciones. Pero al considerar que X es mayor que Y, entonces, si X vale 12, Y no puede valer 15. Por lo tanto, esta solución número 2 no se considera, y la correcta es cuando X es igual a 15, y Y es igual a 12. Así que les ponemos sus palomitas. Y para no quedarnos con la duda, también voy a explicar, a partir de la ecuación cuadrática completa, cómo resolverla utilizando el método de factorización. No lo utilicé, porque ya había dicho, y aquí se puede ver que, al final tienes que encontrar directamente dos números que multiplicados den 180, y su suma 27, es decir, lo que pide el problema. Una vez que se factorizan, se resuelve cada uno de estos factores igual a 0, y es donde se obtiene el valor 15 y 12. Pero de una forma más rápida.